Hemos estado hablando sobre electricidad. Antes hablamos de la luz, hablamos en óptica, hablamos de la luz. Algo que no mencionamos es que la luz, que se comporta como ondas, tienen propiedades de onda. Más adelante vamos a seguir hablando también sobre eso. Como onda, pues uno podría pensar que así como deja uno caer una piedra en un cuerpo de agua, está abierta, rizo, plana, la superficie del agua y uno la perturba, dejando caer en el techo, y se forman ondas, que se empiezan aparentemente a propagar, como que se mueven las ondas. Hablamos de ondas estáticas y de ondas estacionarias, no estacionarias, estacionarias y ondas de movimiento. Dado que las ondas se pueden mover, entonces, caen de posición en el espacio, y si caen de posición en el espacio, las ondas tal vez puedan, podamos medir la distancia que recorre una onda con una unidad de tiempo, en una unidad de tiempo. Entonces, podríamos determinar la velocidad de propagación de las ondas, o de ondas. Antes, hablamos y escuchamos de otro fenómeno relatorio, en la acústica. ¿Qué son los sonidos? Más bien, ¿qué es el estudio de los sonidos? La acústica. La acústica también se llama los ondulatorios, son dos ondas. En particular, las ondas de sonido son ondas longitudinales, no como las que se forman en la superficie del agua, que sean ondas transversales. Pero como ondas también se propagan, en este caso, en el espacio, en el espacio, de hecho, para que se puedan propagar, se refiere que haya materia en el espacio, porque es a través, vimos que es a través de colisiones, colisiones elásticas, se empujan, se empujan, y eso provoca el fenómeno de elongación y acortamiento, que sería la onda, el fenómeno periódico de oscilación, onda. Y las ondas de sonido también se propagan, se propagan en el aire. Vimos que una propiedad de ellas, de esas ondas, o de hecho, de las ondas, en particular las ondas acústicas, es que cuando pasan de un medio, de una densidad, interactúan con materia de otro medio, de otra densidad, pues se propagan, pero cambian la dirección. Ese fenómeno dijimos que se llama refracción. La refracción es una propiedad de las ondas en la cual se desvían al pasar de un medio de una densidad a otro medio de densidad diferente. Pero no solamente se desvían. Si medimos la velocidad de propagación, la distancia que recorre, de hecho, la velocidad de propagación de las ondas, tenemos que medirla en longitud, en el espacio, la longitud del espacio que recorre la onda. Entre un diario, de tiempo, tenemos que poner este tiempo. Loquitud entre tiempo. Las unidades serían metros entre segundos, por ejemplo. El número de metros que recorre una onda que se propaga en el espacio, tal vez en el aire, colisionando partículas de aire con partículas de aire. Vimos también se propagando en el líquido, en los líquidos, que de hecho eso lo notamos cuando nos metemos abajo del agua, escuchamos los sonidos, lo escuchamos diferente y además de direcciones diferentes. Porque se desvían. Sucede otra cosa también. Cambia la velocidad. La velocidad de propagación de las ondas cambia cuando pasan de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad. ¿Por qué será? Dos partículas de gas en el aire para propagar una onda tendría que estar este movimiento, una partícula, que se desplaza longitudinalmente hasta que colisiona con otra, le transmite su movimiento y esta entonces empieza a desplazar, hasta colisionar con la siguiente y se propaga con la que sigue. Si en los líquidos, las partículas de líquido están más cerca, ¿qué sucede cuando están oscilando dado que están en un fenómeno de ondulación? Por ejemplo, ondas longitudinales. Bien, si están más cerca, ¿qué sucede con la velocidad? Si la distancia que recorre es menor por unidad de tiempo, en la misma unidad de tiempo, entonces las colisiones son más frecuentes. ¿Qué sucede con la velocidad de propagación? Aumenta. Y si ya no estamos en un gas ni en un líquido, sino en un sólido, donde las partículas de los sólidos están más cerca, ¿qué pasa? ¡Bravo! ¡Bravo! Ya entendimos por qué la velocidad de las ondas cambia cuando se propaga de un gas a un líquido a un sólido o también porque la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos que en los gases. En el caso de los gases de la atmósfera, y el sonido la velocidad del sonido pongamos de B subíndice S tiene un valor de lo mencionamos. ¿No le acuerdan? Yo digo que me acuerdo que hoy en unidades de kilómetros entre horas. Tenemos que hacer la equivalencia a metros entre segundos pero el kilómetros entre horas es de mil doscientos treinta y cuatro kilómetros entre horas la velocidad del sonido. Quiere decir que entre horas de quinto segundo mil doscientos kilómetros entre horas sí aquí se tiene una tontería hoy amanecí muy tonto se va a decir por el frío y luego se entreba más tonto que el costo ok mil doscientos treinta y cuatro kilómetros entre horas la velocidad del sonido en el aire en la atmósfera terrestre a nivel del mar a nivel del mar ¿por qué a nivel del mar? ¿por qué le voy a decir a nivel del mar? ¿cómo será la velocidad del sonido a mayor altura? por ejemplo en la ciudad de México que estamos a dos mil doscientos metros a nivel del mar ¿cómo imagina que sea la velocidad del sonido? ¿será esta? ¿será mayor? ¿será igual? ¿será mayor o será menor? mayor ¿por qué sería mayor? ¿por qué condicionar? si tiene menos conforme aumenta la altura sobre la superficie de la tierra desde el nivel del mar ¿qué pasa con los gases de la atmósfera? cada vez hay menos es menor la cantidad de partículas de gas por tanto es menor la presión también así como la podemos medir por ejemplo si hay menos partículas ¿qué sucede con la velocidad del sonido? la probabilidad de que una partícula una partícula de gas colisione con la otra disminuye la siguiente partícula molécula de gas está más lejos ¿entonces qué sucede con la velocidad del sonido? por eso es que se determina con 1234 que no puedo dar la velocidad del sonido al nivel del mar si pudiéramos bajar a un espacio aéreo por debajo del nivel del mar es fácil vayamos a Mexicali Baja California si vamos a los Países Bajos si vamos a Holanda si vamos a Ámsterdam en Holanda también está por el nivel del mar si vamos al Mar Muerto allá en Palestina está todavía más por debajo del nivel del mar hay más aire como se da en la velocidad del sonido mayor o mayor o mayor o en los líquidos en el agua ¿cómo se da la velocidad del sonido? mayor y en los sólidos es mayor porque las ondas acústicas las ondas de sonido se propagan por colisión entre las partículas de materia eso es algo característico de las ondas mecánicas y que se desvían cuando pasan de un medio de densidad a otro medio de densidad diferente se llama refracción decíamos y también consecuencia de ese cambio se da refracción esto dijimos que está en función de la diferencia de intensidades de los materiales que pasa uno no pasa el otro pero en la refracción también sucede otro fenómeno la velocidad de las ondas cambia cuando pasa una media ondas a otra media ondas no solamente se desvía sino cambia su velocidad cambia su velocidad bueno y eso es en las ondas acústicas ¿qué pasará con la luz? las ondas de luz le puedo dar la onda de luz porque ya vimos que la luz presenta propiedades de onda como cuáles la luz también se refracta en otras palabras se desvía en función de la diferencia de densidad del medio cuando pasa de un medio de densidad a otro medio de otra densidad de hecho una consecuencia de eso es que cuando se trata de luz blanca y pasa de un medio por ejemplo del aire a otro medio tal vez sólido como el vidrio ¿qué sucede? se refracta ¿pero qué más vemos? vemos otros colores de luz ¿sí? cuando se refracta la luz se produce la observación del espectro así le llamó Newton porque pensaba que era el espíritu de la luz el alma de la luz blanca que salía de ella eran seis espíritus ya mencionamos que Newton vislumbró siete por sus ideas relacionadas con la alquimia pero entonces ese producto de la refracción es decir de la desviación de la luz al pasar de un medio de densidad de una densidad a otro medio de otra densidad se observa el espectro de la luz el espectro que está formado decíamos por aparentemente seis colores de luz identificables únicos y que son sabemos que si son colores de luz porque si los hacemos pasar a través de otro material para que se traten ya no salen más colores de luz de la luz roja no sale más que rojo de la luz verde no sale más que verde de la violeta igual de la azul de la amarilla y de la amarajada bien entonces tenemos el color violeta el color azul el verde el amarillo el anaranjado y el rojo bien son los colores del espectro de la luz blanca espectro de luz blanca en que se distinguen en que son diferentes además de tener colores diferentes los vemos con colores diferentes pues que si medimos sus propiedades de onda cuáles son las propiedades de las ondas los números que nos pertiene identificar y distinguir una onda de otra las longitudes de la onda las ondas tienen la longitud específica que esta dijimos que es proporcional a otro número inversamente proporcional a otro número la frecuencia dibujemos una onda tradicional convencional transversal que es donde es más fácil entenderlo más o menos la distancia de aquí a acá o que es equivalente de aquí a acá a esto le llamamos periodo también ¿de acuerdo? el periodo es igual a la longitud lambda la palabra para mencionar la longitud esta es una cantidad periodo o longitud son equivalentes son iguales de ellos no solamente son iguales la misma la misma distancia la misma magnitud la frecuencia es cuántas veces sube por un día de tiempo la frecuencia cuántas veces sube y baja y cuál es la otra propiedad el otro número que nos dice cómo es la onda ¿cuál? la altura a la cresta o la altura al valle la amplitud esta magnitud numérica se llama amplitud son las dos dos cantidades con dos de ellas conocemos a una onda la amplitud y ya sea el periodo la longitud o la frecuencia como que esas son equivalentes ¿bien? entonces con dos cantidades de esas la amplitud y alguna de las otras tres podemos identificar a cualquier onda de sonido a cualquier onda de agua que se forma en superficie del agua de hecho cualquier fenómeno ¿cómo lo llamamos en general? periódicos fenómenos periódicos esos que se repiten ¿cuántas veces se repite? la frecuencia si es algo que se repite y se desplaza se da la longitud ¿qué tan grande es la magnitud del fenómeno que se está repitiendo será la amplitud? ¿bien? entonces la otra es la amplitud a las ondas de luz entonces deben tener esas demás cantidades el iodo o la longitud de onda inverso a la frecuencia y amplitud las luces de color violeta azul verde amarillo narjado y rojo se diferencian una de las otras digamos en su longitud de onda y frecuencia la longitud es menor en las ondas violetas en particular y es por lo tanto a la presa inverso sería mayor la frecuencia que en el caso de las rojas donde la longitud es más grande y la frecuencia es más pequeña por lo tanto porque son inversas son inversas si lambda es grande nu es pequeña si lambda es pequeña nu es grande porque son inversas ¿bien? bueno entonces podemos llamar a la luz roja una luz de onda grande y a la luz violeta una luz de onda pequeña o a la luz roja una onda de frecuencia pequeña y a la luz violeta una luz de frecuencia grande mencionamos también que William Herschel astrónomo matemático matemático músico compositor pianista director de orquesta un estuche de porquerías el señor descubrió más luz por debajo del rojo a la cual llamamos infrarrojo ¿cómo la descubrió? por su efecto térmico entonces esto equivale a calor el infrarrojo es una luz que no vemos existe y la identificamos por que calienta de hecho también la luz blanca si nos ponemos aquí donde está la ventana y llega a luz del sol que la veo blanca también siento que calienta y más ahorita que tengo mucho frío bueno siento frío tengo una tasa de pérdida de calor relativamente rápida relativamente grande vamos a decir o sea siento frío correcto podríamos asumir que ah vimos en termo dinámica que el calor ¿qué es? energía energía térmica calor entonces si el infrarrojo es un color de luz que no veo pero que se detecta porque sale el prisma y la detecto con un termómetro puedo entonces asumir que si este color de luz invisible a mis ojos es energía el rojo también la luz roja también de la vida sea energía la luz anaranjada también la amarilla también la verde y la verde también ¿qué es energía? energía es la capacidad de una fuerza para producir trabajo entonces de alguna manera la luz debe ser capaz de producir trabajo pues si es energía térmica quizá provoque la expansión de un gas por ejemplo será posible o quizá provoque el cambio de estado físico de estado de agregación de un líquido a un sólido a un gas o de un sólido a un líquido ¿es posible? pueden hacer el experimento tomen un cubito de hierro pónganlo a la luz del sol ¿y qué le va a pasar? se va a transformar de sólido a líquido no, se va a fundir no se va a fusión la fusión es lo contrario se pega aunque el lenguaje es confuso el lenguaje físico en física es confuso hablamos de fusión ¿cuál fusión? la fusión del fundimiento cuando se funde un sólido es decir pasa de sólido a líquido o de la fusión de dos partículas cuando se quedan pegadas por ejemplo lo vamos a mencionar próximamente la fusión atómica la fusión de átomos de núcleos atómicos para dar núcleos más grandes y por tanto átomos más grandes que es la núcleosíntesis o la síntesis de elementos químicos a partir de elementos químicos más grandes a partir de elementos químicos más pequeños es un fenómeno natural que no ocurre en cualquier lugar afortunadamente sino tendríamos que más cuidado por la vida ¿bien? entonces bien ¿cómo será la energía comparada entre cada uno de ellos? bien para eso debemos recordar otra cosa si la luz es un fenómeno ondulatorio y las ondas se propagan y se propagan a velocidades específicas es más y esas velocidades pueden cambiar cuando las ondas se refractan ¿qué pasará con las ondas de luz? número uno debe tener una velocidad de propagación las ondas de luz blanca que son combinadas todas estas amarillas naranjadas rojas verdes azules y quietas se combinan y tienen una velocidad debe tener una velocidad habría que determinarla a través de algún experimento y si se han hecho varios experimentos el primero fue un tanto accidental lo hizo un astrónomo danés romer creo que se ha olvidado pero más para acá en la historia hubo un experimento revísenlo busquenlo cómo se determinó la velocidad de la luz eso averigüenlo lo pueden googlear o irse a la biblioteca y buscar un libro de física es más fácil googlear es más rápido googlear y después voy a encontrar un libro de física esas bibliotecas del pasado que todavía son muy útiles porque no todo lo que está en la red de internet no todo lo que está en las bibliotecas antiguas está en la red de internet en las bibliotecas digitales entonces todavía necesitamos conservar las bibliotecas en papel y quizás hasta en barrigas de sillas entonces ¿cómo se determinó la velocidad de la luz? pongámosle B subíndice L sin detenernos a averiguar en este momento cómo se determinó se llevó a medir su velocidad en 300 y 8 ceros ¿cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ceros puse las comas al revés así así usamos el sistema de separación norteamericano o americano pero sí en América sí lo hacemos en Europa separan con puntos y la coma la contra usa como decimal nosotros usamos el punto decimal y las damas por joder damos la contra y usamos las comas dicen que los maturos son los que joden no nosotros jodemos mejor son 300 que millones de metros en un segundo para compararla con la velocidad del sonido ¿qué tendríamos que hacer? transformar esta en kilómetros en una hora o está en metros entre segundos ¿qué pasó? ¿cuál de las dos? ¿ustedes comen? es más rápido hacer esta pasarla a kilómetros entre horas porque podemos pasarla a si son kilómetros le quitamos tres ceros y nos queda en 300 mil kilómetros en un segundo si lo multiplicamos por 60 en un segundo recorre 300 mil kilómetros en un minuto multiplíquenlo por 60 300 mil por 60 3 por 6 18 1 millón 800 mil kilómetros en un minuto ¿cuántos son 300 mil kilómetros? no tengo idea 1.234 kilómetros es poco más de un kilómetro un kilómetro es 200 metros más con dos canchas de fútbol un poco más de dos canchas dos canchas y media más o menos cada un kilómetro y dos canchas y media de fútbol esa distancia a la red a esa velocidad esa distancia recorre una onda de sonido por paréntesis en una hora 1.234 kilómetros en una hora ¿es poquito? ¿es mucho? ¿es mucho? ¿es mucho? bueno ok en cambio el son planus recorre 300 mil kilómetros en un segundo es un poco menos es como tres cuartos de camino a la luna la luna está como a 420 kilómetros de la luna entonces llegamos a tres cuartos del camino de la luna en un segundo llegaríamos a la luna en un segundo y fracción viajando a la velocidad de la luz no se puede no se puede pero si pudiéramos la veremos un poquito más en un segundo llegar a la luna en un minuto ¿qué distancia recorre la luz? 1.800.000 kilómetros 1.800.000 kilómetros ¿qué distancia es? ¿cuarto? ¿cuántos ceros tiene 5 ceros? es 1.8 y 5 ceros ¿son 6 ceros? son 3 ceros 300.000 son 300 millones de metros 300 millones de metros son 300.000 kilómetros no este de acá son 1.8 0.000 y 5 ceros son 1.800.000 kilómetros o serían 18 no 1.800 millones de metros uy suena no si son muchos metros por eso mejor lo metimos en kilómetros no tengo idea no tengo idea de que pueda yo definir a mí a un millón dos millones de kilómetros no no si te la estás en la luna no me vamos a decir Canadá está en Marte es que no es de Canadá que yo no es otro Canadá así se llaman las que hoy en el Canadá si es más o menos la distancia de la Tierra y Mar que es un millón y medio de kilómetros dependiendo de donde esté Marte y donde esté la Tierra la distancia puede ser mayor si pero cuando están las susurritas más cercanas cuando están más cercanos en su ahorita en su trayectoria me parece que son dos millones de kilómetros si no vamos a revisar aún así multiplíquenlo por 6 para tenerlo en una hora o sea esto es un millón cuántos kilómetros recorre la luz en una hora son uno junto a un millón ochocientos mil kilómetros en un minuto por 6 por 60 perdón son 17 millones ah sí es cierto porque aquí sería por 6 entonces sí falta un es que nada no tiene que por 6 no por 60 son entonces 18 millones de kilómetros ¿no? primero revisamos las distancias pero la que sigue ¿cuántos es el numerote? en una hora ¿cuántos recuerdan la luz? ¿cuántos ceros son? ¿cuántos ceros son? son un millón un millón ochenta millones a ver son uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ceros uno dos tres cuatro cinco seis siete ceros luego un ocho luego otro cero y llevo un uno uno dos tres uno dos tres uno dos tres no son son mil ochenta millones aquí son los miles estos tres son miles estos son millones son todos estos estos son millones un millón diez millones cien millones o de cien centenas de millones miles de millones estos son miles millones ojo los gringos como ven y los británicos los británicos dicen a thousand million mil millones los gringos dicen billón billón para los gringos esto es un one billion 1.08 billion kilómetros para empezar si ya vienen kilómetros vienen millas pero bueno eso son mil ochenta millones de kilómetros la distancia que recorre la luz la luz en una hora por cierto la distancia del sol la distancia radial de la órbita de la tierra alrededor del sol la distancia que nos nos depara del sol y la órbita de la tierra es casi circular es casi circular la electricidad es muy pequeña comparada con Marte por ejemplo que tiene una mayor electricidad la distancia entre la tierra del sol es de 150 millones de kilómetros 150 millones de kilómetros ¿cuánto tiempo tarda en llegar un rayo de luz el sol? alrededor de 8 minutos vamos a recorrer de manera exacta y ya 8 minutos y un poquito más ¿ya viste cuánto vio? 8.30 y algo 8.30 y algo minutos necesitaríamos pasar los .30 y algo a segundos porque la escala no es decimal lineal es sexagesimal ¿de acuerdo? hay 60 segundos en un minuto hay 60 minutos en una hora aquí la relación no es lineal no es decimal es sexagesimal entonces tenemos un poco más de idea de qué tan rápida es la velocidad en la sonda de luz muy rápida pero ya dijimos que cuando pasa la luz en medio de una densidad a otro medio de una densidad diferente ¿qué pasa con la luz? las dos son ondas se desvían se refractan pero ¿qué más dijimos que sucede además de la desviación de la onda? hay un cambio en la velocidad la velocidad de la luz el sol blanca vienen todas juntas interactúa con el vidrio el de la ventana incluso aunque no lo veamos no lo percibamos aquí la luz está refractando si buscamos el ángulo correcto vamos a encontrar los seis colores de luz al rato que salgan de la universidad cuando vayan por la calle por donde haya ventanales donde haya ventanas grandes y esté la orilla de los vidrios sin empotrar donde ustedes puedan ver la orilla del vidrio busquen la luz refractada van a ver el arcoiris no no es arcoiris porque no tiene forma de arco el espectro el espectro el espectro el luz mira un espectro fantasma fantasma no no el espectro de la luz blanca no sé aquellos no existen este sí aquí está lo que estamos viendo es que luz que al pasar del aire al vidrio del aire cambió su velocidad disminuyó y disminuye en función de la energía de cada de cada color de luz de la onda de cada color de luz de esa manera podemos ver la relación entre la longitud y o frecuencia y la energía en cada una de ellas y la energía sí es directamente proporcional o casi directamente proporcional la energía de una onda es proporcional a su frecuencia o inversamente proporcional a la longitud de la onda por lo tanto cuáles ondas de luz tienen más energía las violetas o las rojas las violetas la luz violeta tiene mayor energía digamos que la naranjada tiene más energía que la roja la amarilla tiene más energía que la naranjada la verde más que la amarilla la infrarroja tiene menos energía que la roja y mencionamos que hay más luz más allá de la violeta ultravioleta la energía de la luz es mayor que la de la luz violeta es mayor que la de la luz larga lo mismo sucede con las ondas mecánicas como las ondas acústicas las ondas de sonido agudo tienen más energía por su frecuencia que las de que las ondas graves también vimos que hay energía en la amplitud dependiendo de la amplitud de la onda va a tener más energía o menos energía sucede lo mismo aquí y aquí lo vemos como intensidad del coro una luz roja muy intensa más más que tenga una amplitud muy grande entonces tendrá mayor energía con la misma luz de la misma longitud de onda pero con menor amplitud de hecho ese es el principio de el láser oh que significa es luz amplificada de ahí viene la letra luz amplificada es decir hemos a través de la estimulación de la materia de lo que produce la luz lo estimulamos para que produzca más luz va a aumentar la amplitud por eso es que la luz que venden como montadores láser hay diferentes colores rojos anaranjados amarillos verdes azules y violetas yo no he visto anaranjados ni amarillos en el mercado he visto rojos verdes azules y violetas ustedes pueden verificar que efectivamente es mayor la energía de un láser azul que la de una lamparita azul que no tenga la luz amplificada por este mecanismo ok bueno que más que más que más que más podemos hacer ah ya venimos bueno entonces y ayer estábamos revisando los conceptos de electricidad y magnetismo ayer terminamos de hablar de electricidad que vimos que es una fuerza la fuerza eléctrica y que se describe por como una fuerza que está en función de las cargas que interactúan y la distancia que las separa multiplicadas por una constante que es la constante eléctrica hablamos de el magnetismo es una fuerza también f subíndice m que depende de los polos que interactúan y de la distancia que los separa multiplicado por una constante magnética y encontramos que la constante eléctrica se relaciona con la constante magnética y que el cociente de esa relación es decir la división de una entre la otra de la eléctrica entre la magnética da un valor numérico y con unidades ¿cuál fue? 3 no ya el 3 por 10 a la octava metros entre segundo 3 por 10 a la octava ¿qué es? 3 0 0 0 0 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 metros entre segundo ¿y eso qué es? la velocidad de la luz por lo tanto agua pasa por mi casa y luz también ¿qué es la luz? es una cosa que tiene propiedades de onda porque se refracta se refleja se difracta y si se comporta como una onda es algo que tiene propiedades de onda pero que está formada por cargas y por pues sí porque tiene efectos eléctricos tiene efectos magnéticos son ondas electromagnéticas ¿por qué digo que son ondas electromagnéticas? son ondas porque tienen propiedades de onda se refractan se reflejan se difractan y son electromagnéticas porque tienen estas propiedades de electricidad y de magnetismo la ecuación del cociente de las dos fenómenos de los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos denuncia a la luz como un fenómeno de ondas electromagnéticas y esto nos da luz nos da luz sobre cómo se forma la luz que es lo responsable de la formación de la o la producción de luz el que exista e incluso el que podamos verla la electricidad depende de las cargas pero las cargas ¿dónde están? ¿dónde las vimos que se forman o que se ¿dónde están? en la materia frotamos un material y se produce la fuerza eléctrica la fuerza ya sea la razón o la repulsión eléctrica en el ágex de un globo en la superficie de un vidrio en los metales existen las cargas eléctricas en algunos de esos materiales como el hierro y otros es evidente el efecto de la fuerza magnética el hierro el hierro que se comporta como cargas positivas el hierro nos está sugiriendo que la materia está formada por cosas que tienen carga eléctrica y que presentan propiedades magnéticas y este cociente nos dice que estas son dos expresiones de un mismo fenómeno a veces se manifiesta la electricidad y a veces se manifiesta el magnetismo en materia es un marierro ¿cómo es que se puede comprobar que existe el magnetismo? pues que se te pegue un imán ¿entrar en el tema de la luz? de la luz ¿por qué le encuentro? es difícil verlo es difícil interactuar con ello pero precisamente es lo que vamos a hablar ahorita y espero que podamos tener alguna actividad son las ok nos queda una hora como unas poco más de media hora de sesión nos va a dar tiempo que pretende de eso y podríamos tenerlo un poco más porque se pone que se hace no es de tres horas pues porque ahora es en el laboratorio desde el día de 15 minutos de cambiarlo y hacer tres horas de este ejercicio es mortal y no pretendo convertirlos en espectros ok que además esos espectros no existen de esto sí nosotros no hay evidencia de que existe si alguien llega y necesita la evidencia tendría que aceptar que existen los otros espectros eso es ciencia si no mientras no exista la evidencia es ¿cuál tema para platicar al calor de un café? sobre todo cuando hace frío cuando sentimos frío que es una taza una taza rápida de pérdida de garrafa ok bien y antes de que se duerme aquí su compañero por favor no te duermas porque tus ronquidos no despiertan a tu compañero no está en el rincón ese considerado he considerado que entonces dejemos de decir chistes tontos y sigamos bien entonces ¿dónde encontramos evidencia de que todo esto que estamos hablando de lo que estamos hablando y que hemos visto algunas cosas es cierto es verídico número uno empezamos el tema de electricidad mostrando imágenes populares míticas antiguas Zeus con rayo y Pikachu yo traía la playera de Goofy y Vikingo que los Vikingos sean los que creían el Thor los del Trueno dios del Trueno ondas acústicas Zeus dios del radio luz ondas luminosas ¿cómo se producen los rayos? lo asociamos con la electricidad cuando hicimos el experimento cuando juntamos el globo y lo acercamos a la nariz de él vino hoy ¿quién fue? ¿no? ¿a quién te pusimos el globo en la nariz? no vino coberna coberna no en fin pueden repetir el experimento y de repente se hablan en la noche a oscuras para que vean el espectro de las chispas ¿ya da luz que se forman? ¿cómo es que? ¿pero no sé cuando cómo ves que se provoca esa... vamos por parte ahí vamos ahí vamos ya pero llegamos ¿quieres llegar al final de la película? ¿quieres que te la spoilees? no por favor hay que esperar hacia el final de la película provocamos la acumulación de cargas en un material por ejemplo la superficie de un globo y yo lo que veo cuando las que se convertiré entonces en un cátodo porque tiene carga por ejemplo cuando lo froto la superficie de un globo se convierte en un cátodo le acumulo cargas resinosas de látex negativas llamadas por Franklin cargas negativas muchas sobre la superficie de un globo en una habitación oscura lo acerco a mi dedo o a un metal y voy a ver voy a ver que se produce luz ¿cómo le llamamos? chispa sin necesidad de tocarlo por ejemplo sin necesidad de que el globo toque lo único que requiero es reducir la distancia que la distancia sea pequeña para que la fuerza sea grande recuerden que esto es inverso si la distancia es grande la fuerza es pequeña cuando acerco el globo frotado al metal la fuerza electrostática aumenta y llega a ser tan grande que las cargas se desplazan del globo al otro material de preferencia de un metal o amigo la nariz de la amiga ¿por dónde pasó? a través del aire ¿y en el aire qué hay? pequeñas partículas del gas del aire en el camino la carga negativa va chocando con esas partículas y va provocando que esas partículas de aire emitan luz lo que vemos ni siquiera las partículas es lo más misterioso de todo esto vemos el efecto de la colisión de la partícula negativa con la partícula de aire y lo que veo es lo que sale de esa colisión no veo ni a la carga negativa ni a la partícula de aire veo algo que sale de la colisión es como vas caminando por la calle y hoy es un crash aunque no lo hayas visto puedes asumir si fueron dos carros un carro y un camión un carro y una bicicleta a veces si escuchas ñau más bien algo así si escuchas ñau quizá corrió percibimos la consecuencia del fenómeno vemos uno de los efectos puede haber otros efectos y de hecho hay otro efecto lo escuchamos porque había mucha luz cuando decimos el experimento con su compañera y el globo un sonido un sonido que es una onda mecánica ¿a qué se debió? el aire que estaba en medio de alguna manera se vio perturbado empezó a a desplazarse quizá a expandirse y a chocar con otras partículas de aire que fueron las que hicieron el pequeño bueno en un relámpago el fenómeno es más grande son mucho más las cargas eléctricas que se producen por la frotación por el rozamiento de las partículas de agua en las nubes están chocando fricionándose y generando una gran cantidad de cargas negativas supongo yo hasta que llega a haber tantas que pasan a través del aire hacia la tierra la tierra es férrica positiva las cargas negativas viajan del cátodo al ánodo a la tierra ¿a través de qué? del aire a través de las partículas de aire van colisionando con ellas y yo lo que veo primero quizá por su gran velocidad es la luz que emite el aire cuando colisiona las partículas de aire cuando colisionan con los rayos catódicos las nubes funcionan como catódicos tienen una gran cantidad de cargas negativas que están viajando a través del aire colisionando con las partículas de aire y emitiendo luz cada que colisionan en una a una velocidad muy grande y es la luz es energía calor si es calor ¿qué está pasando con las partículas de aire? se están expandiendo termodinámica una expansión térmica pero a gran velocidad a velocidad de hecho mayor que al menos a esta velocidad quizá está un poquito mayor de modo que empuja y la expansión rápida del aire es la que provoca el sonido del del trueno del trueno de Thor Zeus provoca a Thor Zeus provoca que Thor haga ruido ¿de cómo se mueve la luz en el espantismo allá? ¡ah! me encanta complicarme la existencia es lo más curioso que mientras que algunas ondas como las mecánicas como las del sonido las del trueno de Thor requieren colisiones entre materia estamos llevando a uno de los episodios más misteriosos de la física el cual vamos a ver el próximo martes ¡ah! que tiene que ver con cómo se comporta ¿ya vimos cómo se genera la luz? entiendo y allá también la luz se genera cuando estas cosas interactúan con el resto de la materia y nos da luz sobre cómo está hecha la materia a la escala más pequeña del universo esa M que hemos visto a lo largo del trimestre esa M de masa de cantidad de materia ¿cómo está hecha? gracias a lo que sabemos de la luz y que lo aprendimos en los cinco seis mil años siguientes a la seis mil quinientos años siguientes a las primeras civilizaciones allá en Sumeria las civilizaciones humanas surgen las más antiguas que tenemos evidencias surgen en Sumeria hace alrededor de cinco mil años más o menos todas esas experiencias preguntas y respuestas que hemos estado probando los humanos por milenios finalmente empezaron a poder ser respondidas de manera más precisa en el siglo dieciséis por Galileo siglo diecisiete ya en mil seiscientos nueve siglo diecisiete cuando toma su telescopio su lente infante ojo para ver a Júpiter siglo diecisiete segunda mitad del siglo diecisiete Newton describe la 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 luz y sus propiedades siglo dieciocho Herschel descubre el infrarrojo siglo dieciocho diecinueve otros físicos y químicos como Kirchhoff y Bunsen siguen estudiando la luz igual en el siglo en la misma época Josef von Heufer encuentran propiedades en la luz cuando y sobre todo Kirchhoff y Bunsen cuando interactúa con la materia que nos ayuda a entender de qué está hecha la materia cómo y no de qué sino cómo está hecha la materia en su escala más pequeña y para terminar esta parte porque quiero que hagamos una experiencia práctica en donde vamos a encontrar un sistema más luz que solamente esta que vemos esta que sentimos el calor como calor la multirrota que nos puede llegar a matar pero es debido a que toda esta luz la vemos porque interactúa con nosotros interactúa porque estamos hechos de la misma materia que llega a producir la luz la materia es la responsable de producir la luz y la luz entonces puede interactuar con la materia y por eso la vemos cómo sucede eso lo vamos a revisar la próxima semana el martes miércoles concluimos en este momento que la luz entonces la luz blanca que no es blanca es de seis colores identificables cada uno de ellos con propiedades de longitud y frecuencia específicos que los distinguen de hecho a un color de luz único con una longitud de onda específica se llama luz monocromática la luz monocromática es luz que es de un solo color pero no creo que la veamos de un color porque también hay unas pequeñas variaciones entre rojos o antianaranjados o antiazules la forma más precisa de conocer el color de una luz es mediendo su longitud de onda o su frecuencia y cuando medimos una longitud de onda de un número específico de tantos centímetros de largo la onda o menos que centímetros milímetros tal vez menos que milímetros 10 a la menos 9 metros nanómetros estaríamos hablando de colores de luz diferentes cada uno de ellos y esa sería luz realmente de un solo color o monocromática eso significa monocromática de un solo color la luz monocromática es luz de una sola longitud de onda 350 nanómetros de longitud de onda va a ser diferente a una luz de 351 nanómetros ya es diferente aunque esté en el intervalo de violeta por ejemplo ambas son violetas un poco diferentes una de la otra bien eso es monocromática en cambio la luz blanca ¿cómo sería? poli porque está formada por varios colores es poli no es de la una la espuma y es policromática es de poli cromática ¿bien? ok bueno y vemos que hay luz que no ve o sabemos que hay luz que no vemos pero podemos detectarla por sus efectos así es como en el siglo XIX finales del siglo XIX se encontró que hay todavía más luz por debajo del infrarrojo ahí diría infra infrarrojo no los objetos que cuando son estimulados de cierta manera provocan lo que llamamos ya hablando de ondas ondas de radio aquí abajo poníamos a las ondas de radio bien por arriba de violeta está el ultravioleta el UV o ultravioleta y más allá del ultravioleta está la radiación que llamamos alfa beta gamma rayos cósmicos que cada uno de ellos nos da un poco o nos muestra un poco de propiedades de la materia a escalas en las más pequeñas de las de la esencia en la que está formada la materia las ondas de radio tienen que ver con cómo se comporta la materia las partículas de materia que a su vez producen la electricidad también tienen propiedades de movimiento eviten calor y provocan efectos y esos son los que nos permiten identificar la existencia de las ondas de radio cada una de ellas en qué se distingue en su longitud de onda y o frecuencia ¿cuáles tienen la mayor longitud de onda? la onda de este ¿eh? las ondas de radio las ondas de radio llegan al orden de cientos de metros aquí es el que una onda que empieza aquí y termina cien metros por allá vuelve a alcanzar su apis hay ondas más no tan largas de decenas de metros o de metros son las más largas o de menor frecuencia ¿cuáles son las de mayor frecuencia? los rayos cósmicos las de mayor frecuencia o mucha menor longitud de onda son tan pequeñas que es la longitud de una onda de este ah me comí unos me comí una los rayos X los rayos X ya están en el orden de 10 a la menos 10 metros esa es la longitud de una onda de rayos X 10 a la menos 10 metros imposible verlo pero vemos sus efectos sobre todo cuando algo nos lesionamos y vamos al médico para que nos regrese por dentro gracias a esa luz que atraviesan la materia la luz blanca no atraviesa la materia la luz roja tampoco el infrarrojo a veces los rayos X pasan a través por eso podemos ver el interior de la gente ¿cómo funciona la luz negra? la luz negra la luz negra de hecho que es es otra vez y pasa algo interesante llega la luz de sol blanca rebota en el pizarro y lo veo blanco ¿sí? luego también la pared también es blanca bueno medio blanca tóquenla ¿qué significa? llega la luz blanca del sol rebota la luz blanca y entonces la veo la pared blanca ¿sí? pero también no solamente está emitiendo la luz blanca por reflexión si está caliente ¿qué está emitiendo? infrarrojo infrarrojo la pared iluminada por la luz blanca del sol está reflejando parte de la luz del sol como blanca y está también ojo emitiendo infrarrojo no reflejándolo ¿qué diferencia hay entre la reflexión y la emisión? la reflexión es solamente el rebote la emisión es producción de la luz aunque no la vea con la cifra roja ¿y es por qué que se ve? porque la energía que llega produce trabajo digamos que es tomada para algo es absorbida que es otra propiedad de las ondas las ondas se absorben y se transmiten cuando pasan las ondas de luz se absorben y lo que sobra se emite pero como se gastó energía no puede salir ni igual ni con más energía ¿con qué color sale? si es blanca la que llega la que se emite debe tener menos energía debe ser infrarroja si la luz que recibe es ultravioleta un material cualquiera recibe luz ultravioleta parte la va a reflejar pero como es ultravioleta no la veo otra parte se queda en la materia y eso provoca que lo que sobra lo emita ¿de qué color lo va a emitir? ¿alguien diría blanco? no el más cercano a la ultravioleta violeta y azul ¿por qué preguntaste de la luz negra? ¿la has visto? no, no la has visto ¿has visto su efecto? ¿has visto su efecto? en los bares en los lugares donde se organizan fiestas en las fiestas de 15 años de las quinceañeras son lámparas de luz negra no, mucho cuidado son lámparas de luz labial y eso ay que feo sí, puede ser puede ser feo se ve padrísimo pero hace daño es como la mota se siente padrísimo pero hace daño ¿sí? pero ahí diría como decían ahorita que algo me de morir ¿entonces por qué dicen que los rayos UV los rayos microlas hacen daño o sea que son catedrales este parte lo dicen porque no saben porque no entienden correctamente cómo está este asunto vamos a entenderlo todavía mejor cuando veamos la siguiente parte del curso el próximo martes pero eso sí lo voy a abordar ahorita un poco ¿sí? ¿por qué? la luz de la ruta tiene más energía que la luz blanca y más energía que la planeta cuando ustedes iluminan un material blanco una playera blanca un pizarrón blanco un objeto blanco los dientes blancos es muy notable cuando está uno en un lugar así ¿sí? este está todo oscuro y está con las lámparas de luz negra de luz ultravioleta ¿sí? y llega llega su amigo con camisa blanca ya luego le vamos a ver que llegó pero la camisa blanca debe correrse entre azul y violeta porque realmente está brillando pero porque está emitiendo lleva la luz ultravioleta absorbe parte de la energía de la luz ultravioleta y lo que sobra lo emite por supuesto con menos energía ¿de qué color tiene que ser? violeta o azul si llega con ropa de otro color la interacción es diferente y entonces se emite diferente o menos y entonces no se ve quieren pasarse percibidos en una fiesta que tenga luz negra lleguen de negro y con anteojos además ¿para qué? entonces se dedican a asustar a la gente ¡pum! ok ya ven creo que no vení también a la fiesta ahí viene el agua aquí estás me va a burlar no soy el descriptor de ilusiones entonces ese es eso es la luz negra no es luz negra es mi luz ultravioleta y sí hay que tener mucho cuidado con ella y cuando lleguen al lugar nunca boten a ver a las lámparas porque tú estás poniendo a la recepción de la silla ¿verdad? sí cada una de estas tiene una cantidad de energía diferente dependiendo de su longitud de onda o su frecuencia y la materia está formada por estas cosas que también son ondas por lo tanto deberíamos asumir que las las partículas negativas los rayos bueno las responsables de los rayos católicos las partículas con rayos negativas tengan propiedades de onda sí y por lo tanto tienen frecuencia o longitud nosotros cuando los identificamos mezclados a la electricidad del magnetismo la materia está formada por estas cosas y por eso cuando interactuar con otra materia puede provocar que salga luz lo vamos a revisar con más detenimiento la próxima sesión vamos a terminar haciendo una pequeña actividad unos 15 minutos 20 con ondas de radio las ondas de radio por supuesto son invisibles no las vemos pero podemos detectar sus efectos y hemos aprendido a usarlos ¿eh? en radio comunicación pero así como hay mencioné que hay rojos diferentes violetas diferentes hay rayos X diferentes varía en un rayo X a otro en su longitud o frecuencia hay ondas de radio de diferentes frecuencias ya mencioné que hay ondas de cientos de metros de decenas de metros de hechos de centímetros y milímetros no sean todavía ondas de radio ¿bien? ya menos que milímetros se consideran ya infrarrojos ¿bien? traje para ello unos radiocomunicadores ya son algo viejitos pero funcionan y a lo mejor traen ustedes un radiocomunicador también como estos vamos a crear una marca que te llevo en ese lado no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo necesitamos que algunos tengan servicio propitiendo de acristo porque necesitamos usar las ondas de radio que se usan para la telefonía no podemos sobre todo usar las que se usan para internet que también están aquí la diferencia entre las las ondas que usamos para el servicio de internet de la universidad son de diferente longitud a las que usamos para el servicio de telefonía y son de diferente longitud a las que se usan para los aparatos y podemos ver cómo interactúan diferente con diferentes materiales por ejemplo materiales por ejemplo las materiales que nos están hechas las construcciones es muy común ver a la gente que va hablando por su teléfono celular y va a entrar a un elevador y de repente oye pues oye yo me oyes no me oyes no me oyes no me oyes no seguramente este burro que le probó física entró al elevador y está tratando de hablar o en el metro o van en el carro en un carro y pasan por un paso a desnivel o entran a algún edificio cualquiera o a la casa de alguien y no hay señal es pésimo servicio que el servicio es LIM no depende de que sea LIM o que sean los españoles o que sea no, no importa no depende de ello depende de la longitud de onda y de la forma en la que está construida la edificación reviste el concepto de jaula de Faraday así es tiene que reconocer vamos a hacer un experimento para identificar jaulas de Faraday de la frecuencia de telecomunicaciones en aquí cerca y esto vamos a hacer a continuación gracias gracias